... Bueno, estamos con la senadora Lilian Ketichiam. ¿Cómo le va? Bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Defensor ni hablamos, ¿no? No, mejor no. Mejor no. Hablemos de la comisión. Bueno, fue el lunes a la comisión, obviamente, de turismo, la comisión que está investigando el periodo 2010-2020. Recuerden que se votó investigar estos periodos a periodos justamente del propio Germán Cardoso cuando renuncia justamente a su cargo. A ver, ¿cuál es el análisis que hace de la conformación de la comisión usted y fundamentalmente de lo que se le está cuestionando de su gestión? Bueno, el análisis nuestro y el del Frente Amplio en su momento cuando se votó la comisión es muy crítico. Realmente es la primera vez en los anales del Parlamento que una comisión decide que el denunciado, además puede ser denunciante, se podrían haber armado dos comisiones diferentes, sin embargo se decidió, yo creo que en una maniobra de distracción del diputado Cardoso para ver si podía entreverar un poco la baraja. Es una cosa inédita en el Parlamento, por lo tanto somos críticos. Con la misma fuerza que fuimos críticos y con el respeto que le tenemos al Parlamento dijimos que en la medida en que se había conformado, obviamente estábamos a las órdenes para responder todas las preguntas cuando yo como senadora hubiera tenido la prerrogativa de contestar por escrito, no tenía ninguna obligación de hacerme presente. Sin embargo, consideré que era necesario ir a dar nuestra palabra y nuestra verdad y con una enorme tranquilidad de conciencia. Ayer leía la versión taquigráfica justamente que se nos envió de parte del Parlamento de lo que fue la comparecencia. Usted hizo toda una introducción en base a lo que fue el trabajo durante sus periodos, después también se refirió a lo que en su momento fueron halagos, por decirlo, una forma que usted recibía de parte de varios legisladores de la oposición en aquel momento, que hoy son el oficialismo. Y también en algún momento habló también, obviamente, sobre el tema puntual que es compras directas. ¿Qué se le puede cuestionar a las compras directas de su gestión según Cardoso? Bueno, en primer lugar, las compras directas están autorizadas por el TOCAF, no hay ninguna ilegalidad. Uno tiene que argumentar por qué se compra directamente, pero ya vamos a ese tema. Yo creo que yo hice la introducción porque lo que quisimos demostrar y lo que la vida demostró y los resultados de nuestra gestión en el Ministerio de Turismo demostraron, que había un programa, que había un plan, que había un plan estratégico que miraba lejos, que dejaba de hablar de temporada en temporada, que se propuso cosas de más largo plazo y que todas las acciones que nosotros tomábamos tenían que ver con esas definiciones. ¿A qué público objetivo le queríamos llegar? ¿Qué mercados queríamos conquistar? ¿Qué nuevos productos estábamos construyendo? ¿Cómo comunicábamos el turismo interno? Algunas cosas que ya venían de la gestión de Bordaberri, que el Ministerio entendió que había que seguir. Por ejemplo, la marca Uruguay Natural. Si nosotros, siempre lo he dicho, cuando llegamos, lo primero que dijimos fue, no venimos como una empresa de emolición, venimos a construir y construimos. Porque el Uruguay pasó de tener 500 millones de dólares de ingresos por turismo a multiplicarlo por 4. Cerramos nuestra gestión con 2.300 millones de dólares de ingresos por turismo y eso no se logra de un día para otro y no se logra si hay una gestión planificada. Y duplicamos la presencia de turistas. Pasamos de los casi 2 millones, 1.900.000 y algo, a más de 4 millones. Es decir, los resultados hablan por nosotros. Y después sí hice referencia a nuestra presencia en el Parlamento. Porque da la particularidad que estamos ahora en una investigadora cuando en los 15 años de gobierno fuimos a un ministerio que nunca fue interpelado, que nunca fue convocado a Comisión General, que fuimos a todas las rendiciones de cuentas y en esas rendiciones de cuentas, de verdad, están las actas. Yo no voy a hablar por mí misma. Miren las actas en donde los hoy senadores del gobierno, muchos de ellos, felicitaban la presentación del ministerio. Pero además fuimos acompañados el lunes de los 100 pedidos de informes, 60 que nos hicieron diputados y 40 que nos hicieron senadores, entre los que está el hoy presidente de la República, sobre los temas de la promoción, contestados todos por el ministerio, y que ninguno generó ninguna repregunta. Incluso sobre algunos de los expedientes presentados por Cardoso, yo qué sé, el hoy ministro Martín Lema, el hoy subsecretario Satgean, el hoy intendente de Rivera Richard Santes, todos nos hicieron preguntas, a todas se las respondimos y nos generaron... En ningún momento generó un cuestionamiento de poder investigar alguna compra directa sobre publicidad del ministerio de su etapa. Le diría que fuimos casi el único ministerio que no tuvo nunca ninguna objeción de ninguno de los parlamentarios de la oposición. En su gestión, ¿se le acercó la empresa de Estonia Kirma? No. ¿No la conocía? No, no, para nada, para nada. Nosotros... Y había una empresa que hacía, digamos, lo que Kirma iba a hacer en esta empresa, ahora voy a las compras directas, porque me parece que ese es el centro un poco de la comisión investigadora. Compras directas en turismo siempre hubo, porque turismo dirige su mensaje. Y pongo siempre este ejemplo, porque creo que la gente que nos está escuchando hoy acá en el noticiero lo puede interpretar. Si cuando Iberia volvió al Uruguay después de haberse ido, y yo quise promover que teníamos nuevamente conexión con Europa, y yo quise estar, es decir, el ministerio, la marca Uruguay Natural, quiso estar en la revista de a bordo de Iberia, no íbamos a llamar a la no licitación. Lo que se argumentó es que queríamos dirigirnos al público ese. Cuando nosotros contratamos con Netcom en Porto Alegre, por ejemplo, que es una empresa que tiene una presencia muy fuerte en la región, y Uruguay pautaba mucho en Porto Alegre porque era un público objetivo nuestro, también en Santiago de Chile, también en Argentina, y obviamente en la vía pública de Uruguay, cuando nos observaba el Tribunal de Cuentas porque no habíamos llamado a licitación, es decir, habíamos hecho una compra directa, lo que argumentábamos era que en esos puntos donde nosotros queríamos estar, en esas esquinas, en esos lugares de Porto Alegre que nosotros elegíamos porque lo que queríamos era captar al público de un shopping especial en Porto Alegre, Netcom tenía exclusividad, por lo tanto no había ninguna posibilidad de contratar a otra empresa, pero además nosotros esos lugares no los elegíamos como un capricho. Consultábamos con nuestra embajada, trabajábamos con nuestro consulado, trabajábamos con todos los funcionarios vinculados a las áreas de comercio y de turismo que conocían el lugar y que nos decían, por eso a mí me llama mucho la atención que se hable tanto de la herramienta, la compra directa. La compra directa no es un problema, hay que argumentarla, lo que es un problema sí es negociar con empresas, hoy mismo en el Semanario Búsqueda sale una carta de una persona hablando de Kirma, es una empresa extraña que la acerca un asesor de Cardoso a la agencia de publicidad, una agencia de publicidad como Yanan Rubican que trabajó con nosotros los 15 años, que venía trabajando con el gobierno de Borda Verde y que es producto de una licitación en donde estuvieron, la auditó la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y que tenía en su contrato una misión muy clara, que era hacer asistencias técnicos de la promoción. Las compras en nuestra gestión las hizo, las hacíamos nosotros, el Ministerio, los cargos políticos, con el asesoramiento técnico, absolutamente. Bien, así fue la gestión completa del Frente Amplio referido a las compras directas. Exacto, y yo doy otra cifra para que la gente se evalúe que no es lo mismo hablar de una cosa que la otra. Si nosotros pautábamos unos 900 mil dólares en toda la región, en toda la región, sí nos resulta un poco extraño que se pauten 800 mil dólares solo para la vía pública en el Uruguay cuando estamos en pandemia. Parece un poco extraño. Eso es lo que la comisión tiene que investigar por qué se tomaron esas decisiones y ni que hablarlo de Quirma, que cada día que pasa resulta ser una empresa más compleja, oscura, y que no termina de dar las respuestas que se le piden. El propio Cardoso, más allá de las compras directas de su gestión, también hace algunos otros cuestionamientos a su gestión. Por ejemplo, yo tengo dos aquí anotados. Se habla de la nueva sede ministerial en la Ciudad Vieja por un millón y medio de dólares. ¿Esto fue por licitación en su momento? No, no fue por licitación. ¿Y por qué? Eso fue también, como te decía al principio, producto de una decisión de gestión. El local del Ministerio de Turismo es propiedad de la Administración Nacional de Puertos. La Administración Nacional de Puertos y nosotros en su momento, el hoy presidente de la ANP, fue parte de ese proyecto que yo ahora te voy a contar. Vimos la necesidad de tener una terminal de cruceros en Montevideo. Por el crecimiento exponencial que había tenido el crucerismo. Obviamente, una terminal de cruceros debe estar en el puerto y un ministerio puede estar en otro lugar. Entonces, acordamos que el ministerio se mudaba para transformar la sede del ministerio en una terminal de cruceros, porque más Uruguay tenía casi 200 llegadas de cruceros. Uruguay había logrado que hubiera embarque y desembarque de tripulantes, por lo tanto, había problemas con las valijas, había problemas con internet cuando se bajaban de los barcos. Teníamos que darle más confort. Es una pena que hoy todo eso haya quedado paralizado. En ese sentido, salimos a mirar, porque sí había claramente definido que tenía que estar en la ciudad vieja. Nosotros vimos que era un valor... Por la cercanía y porque además el ministerio tiene un centro de información turística muy importante y era bueno estar ahí. Se precisaba un local entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados. No encontramos ninguno durante muchos meses. Vimos la escuela Carlos Neri, que era del Estado. Vimos el edificio en la Piatonal Sarandí, que era del Ministerio de Industria. Todos eran chicos. Finalmente, en un momento, vimos un cartel de una prestigiosa inmobiliaria en Cerrito y Zavala. Un edificio muy noble, que había sido de Lois Bank, y empezamos a hablar con esa inmobiliaria. Lo primero que hicimos fue ver cómo Catastro lo tasaba, porque no queríamos estar desfasados de lo que el Estado pensara. Y para nuestra sorpresa, Catastro lo tenía tasado en 2 millones y medio de dólares. Y nosotros lo compramos por un millón y medio. E hicimos un acuerdo con el Ministerio de Transporte para las refacciones, que eran pocas, no eran muchas, pero era un edificio muy bueno, muy noble, de 1.800.000 dólares que se iba a hacer cargo el Ministerio de Transporte. ¿Por qué finalmente después no se termina mudando el Ministerio? Bueno, nosotros porque estábamos en arreglos. Habíamos hecho toda la instalación eléctrica, la sanitaria. Y cuando entregamos el gobierno, estábamos en ese proceso. Después cambió el gobierno y obviamente se decidió no hacerlo. Cambió el gobierno y el gobierno dijo, no vamos a mudarnos, este es un gasto innecesario. Cuando no tenían ninguna programación de qué hacer, lo vamos a rematar, dijeron, porque hoy tenemos pandemia y precisamos el dinero para el fondo COVID. Bueno, se está yendo la pandemia y ese edificio todavía está ahí abandonado, está sucio, está sin vigilancia, está sin venderse, está sin hacer nada. Lilian, se me está yendo el tiempo y le quiero hacer una consulta más que también cuestiona Cardoso. El 23 de octubre del 2015 el Ministerio de Turismo a través de la Dirección Nacional de Deporte y la Unión General de Armenia de Beneficencia firmaron un convenio para alquilar una infraestructura deportiva por cinco años. El costo de ese convenio fue también un millón y medio de dólares. Si bien dijo que no fue una decisión suya, sino que dependía de la propia Secretaría Nacional de Deportes, ¿allí tampoco se hizo un llamado de licitación? Te voy a explicar. Primero no es un millón y medio, es un millón cien... Bueno, lo que pasa es que no sé si 30 segundos me va a dar. Efectivamente, el primero de marzo del 2015, la Secretaría... El primero de marzo del 2015, vos estás hablando de octubre... Del 23 de octubre. La Secretaría de Deportes pasó por decisión del Presidente de la República a la gestión de la Unidad Ejecutora Presidencia de la República. El Ministerio dejó de ser Ministerio de Turismo y Deportes, pero los recursos de la Secretaría de Deportes, hasta que no se votara el presupuesto, estaban en el Ministerio. Y a la prueba está que yo presenté la nota en donde se me solicita que firme, porque nadie le va a solicitar a un ministro que firme lo que tiene que firmar. Se me solicita. Yo en ese momento pido información. La información es que la Secretaría de Deportes había decidido un conjunto de pequeños centros de entrenamiento, y ahí para el canotaje, para la gimnasia artística, para el surf, bueno, el charrúa, el charrúa, para el rugby y para el fútbol femenino, y el básquetbol, que tenía enormes problemas. Y los deportes de arena que entrenaban en la playa, en invierno, a oscuras, y con millones de dificultades, encontraron en el polideportivo que tiene UGAP, que estaba sin uso, una posibilidad de alquilarlo. En ese momento, el diario El País, todos los que cubrieron, yo creo que la propia BTV lo cubrió, como un centro modelo, fue altamente apreciado por el básquetbol, y esa fue, pero la decisión política de alquilarle a este o al otro no fue mía, fue de la Secretaría Nacional de Deportes. Bien, obviamente hay muchas más cosas para hablar, pero le agradezco, obviamente, los minutos presentes. Y le pregunto en el final antes, ¿va bien encaminado el Ministerio de Turismo de Tabaré-Viera, de cara a esta temporada de verano, que podría ser una temporada de recuperación, entre comillas? Bueno, nosotros fuimos críticos, después de varios meses de darle plazo al Ministerio de Cardoso, de cómo se estaban haciendo las cosas. Es decir, fue un ministerio que borró todo lo que venía, que borró la política de Estado que habíamos construido y que quiso empezar todo de cero. Yo creo que al Ministro Tabaré-Viera hay que darle un poco más de tiempo. Creo que algunas cosas todavía vienen un poco desfasadas, cómo no se hizo el llamado para los pasos de fronteras, sabiendo que se abrían los puentes el primero de noviembre. Cómo no se hizo un estudio de mercado. ¿Qué están pensando los argentinos de hacer cuando se abrieran las fronteras? Hay muchas herramientas que hoy nos permiten ser más eficientes en las políticas públicas. Eso no se ha hecho. Pero al Ministro Viera, que tiene otro talante, con el que yo tengo una buena relación, vamos a darle un poco más de plazo a ver cómo puede desarrollar su gestión. Gracias, senadora, como siempre. Un gusto. La pausa y ya seguimos. Gracias, senadora.